¿Qué pasa mi gente favorita? Bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos finalmente en el vídeo que me habéis pedido tantas veces en la guía de armas de Battlefield 2042. Estoy grabando esto del tirón, van a ver una serie de cortes, pero este vídeo lo vais a ver en este formato. Vamos a ir repasando cada una de las armas, empezaremos primero por las secundarias, subfusiles, rifle de asalto, hasta que cubramos absolutamente todas las categorías de armas. Os voy a decir que este vídeo os voy a enseñar la versión más polivalente de cada arma, os enseñaré algún truquito también por si queréis probar otros accesorios, pero en definitiva lo que vais a aprender hoy aquí es a utilizar un arma en su mejor versión para poder defenderos mejor en el campo de batalla. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejar vuestro like y déjame un comentario si te ha parecido una guía un poco pobre, si crees que hay accesorios mejores en el juego, porque estaré encantado de leerlo. Así que chavales, sin más dilación, vamos a empezar hablando un poco de las pistolas. Las secundarias en este juego yo las considero importantes, aunque no tanto, porque ya sabéis que tenemos tantas opciones con el plus system, con el resto de armas principales, que prácticamente nunca nos vamos a quedar sin balas. Las pistolas siempre las vamos a utilizar en esas situaciones en las cuales vaciamos el cargador y necesitamos seguir disparando para poder eliminar a los enemigos. También os digo, la G57, la MP28 y la Magnum del 44 son pistolas bastante buenas para poder ir solo con ellas. De hecho, en mis directos en Twitch hay veces que tenemos un canjeo con puntos del canal, que es para que solo juegue a pistola durante 5 minutos, y hay veces que me he defendido muy bien y nos hemos sacado partidas como 50 a 10 solo con la G57, por ejemplo, ¿no? Los aceleros que mejor os van a funcionar con esta pistola, con la primera pistola de todas, son los siguientes. Evidentemente, coged el cargador más grande que tengáis, porque al final, cuantas más balas tengáis, más podéis seguir disparando. Le ponéis la mirilla de punto rojo, que es la mejor, la más limpia, si queréis ir con la mirilla de hierro, a esto a gustos colores, pero para que tengáis una visión más periférica de la situación, esta mirilla será prácticamente la que utilicemos en todas las armas del juego, ¿vale? Así que quedaros mucho con la mirilla holofusión. Luego, en el tema del cañón, también se va a aparecer mucho el resto de las armas, pero lo que recomiendo que os pongáis aquí es un silenciador, y luego pongáis el compensador que mejor os funcione. A mí el que mejor me funciona es el compensador táctico. El freno de boca champion, la verdad es que va bastante bien, porque te reduce bastante el retroceso vertical. También lo he estado utilizando mucho tiempo, así que entre estos dos, vosotros coged el mejor. Los demás no me han gustado demasiado. Prefiero utilizar más el compensador o el freno de boca champion, y de hecho, estos dos son los que más he utilizado en todas las armas, y son los que mejor me han funcionado. Y luego aquí podéis ponerle el visor láser o la linterna, yo no llevo nada puesto, de hecho, porque las pistolas las utilizo súper poco, ya os digo, cuando me quedo sin munición, pero en este caso lo que mejor os va a ir es meterle un láser por si tenéis a gente cerca para matarlos de culata. Que también os digo una cosa, las pistolas en general, sin ningún láser puesto, ya van muy bien de cadera. Vamos con la siguiente pistola, que es la MP28. Es exactamente o prácticamente igual que lo que teníamos puesto en la G57. Tenemos el visor láser puesto, que ya lo hemos mencionado, tenemos el cargador más grande disponible, tenemos la mirilla de punto rojo holofusión, aunque la mirilla de punto rojo MP28, que es la de la propia pistola, también va bien. Ahí a gustos colores, también podéis ponerla de hierro, como os he dicho antes. Y luego aquí tenemos puesto el freno de boca táctico arcon, porque reduce un poco el retroceso horizontal, que este arma hay veces que me daba la sensación que tenía un poquito de vertical, horizontal no me quedaba muy claro porque pega muchas patadas hacia arriba, y estuve probando el otro día, ¿vale? Pero otra vez os digo que lo mejor para poneros aquí es el compensador táctico, o bien podéis cambiar al freno de boca champion, porque es el que tiene esa reducción de retroceso vertical que puede funcionaros. Y evidentemente el silenciador, por si tenéis que flanquear a la gente, o si estáis en una situación un poco comprometida para que no os detecten en el minimapa y tal, lo cogéis y vais un poquito por detrás, eliminando a la gente poco a poco para que no os descubran. Luego vamos con la Magno del 44. Aquí realmente tampoco hay nada que decir, yo no lo he subido prácticamente nada, pero vamos, con las balas de alta potencia son las que más daño hacen. Luego tenéis las de antiblindaje que son para vehículos, pero ¿quién se va a poner esto, no? Luego en el cañón solo tenemos uno, no tenemos nada para ponerle debajo, y en las mirillas podéis ponerle la de holofusión y tal, pero yo como soy un purista y es una de las armas que más me gusta de la saga de Battlefield, la mano del 44, la voy a llevar como la llevo a un Battlefield 3, que es con la mirilla de hierro. He utilizado muy poco este arma, si os soy sincero, tengo apenas, ¿cuántas kills tengo con ella? Tengo 30 kills con ella, no la he utilizado prácticamente nada, pero en un futuro la quiero farmear, ¿vale? Vamos a pasar con la categoría de subfusiles. Una categoría que seguramente sea mi favorita, porque son las armas que creo que más utilizo en el juego, aunque últimamente me he decantado un poco más polígrafos de asalto para ir variando un poquillo. Empecemos con la PBX y aquí vamos a empezar a ver ya una configuración de arma muy similar en el resto de todas las armas que vamos a ver a partir de ahora. Como podemos observar, aquí tenemos el compensador táctico, que es el de los que os estaba hablando antes, que se parece al freno de boca champion de las pistolas, creo, espérate un momento, el freno de boca champion es este de aquí, correcto, que veis que también lo he puesto justo aquí a la izquierda del todo. El compensador táctico, yo cuando lo he probado en todas las armas, junto al freno de boca champion, repito, son los que mejores me han funcionado. Vosotros si luego veis que os funciona mejor otro de aquí de la lista, podéis probarlo, pero si os guiáis por lo que os estoy enseñando en este vídeo, os aseguro que vais a matar mucho más fácilmente a la gente, y sobre todo, las armas van a ser mucho más fáciles de controlar. Y luego, una cosa muy importante también, es el silenciador cubierto, que es el único silenciador del juego que no nos quita daño en las armas, muy importante, que no nos quita daño en las armas, lo único que nos quita es un poco de velocidad de proyectil, pero da igual. Poneros este siempre en todas las armas que vamos a ver a partir de ahora, porque es el único silenciador que no os va a quitar daño, y eso es muy importante. Es como llevar cualquier otro cañón del juego, no tendréis reducción de retroceso ni nada, pero es un silenciador, vais a pegar igual de fuerte con este silenciador que con otro cañón, y además no os van a detectar en el minimapa. Por lo tanto, es una opción perfecta, es la que más utilizo yo con los subfusiles, porque de normal, cuando el juego avance, siempre estoy buscando el backdoor, siempre estoy buscando hacer los flanqueos, y con este silenciador logro pasar más desapercibido. Ahora vamos a entrar un poco más en el tema de empuñaduras, porque con las secundarias no lo hemos visto mucho en profundidad, porque no había prácticamente casi ninguna. Lo que estoy utilizando en la PBX es la empuñadura ligera BCG y la empuñadura vertical LWG. La ligera, esta empuñadura más pequeña, tiene una mejor función cuando estáis apuntando quietos, o cuando estáis apuntando y os movéis muy levemente, tendréis una reducción de retroceso bastante importante. Y esta empuñadura vertical LWG, si tenéis un gameplay muy, muy agresivo, de estar saltando mientras disparáis, moviéndoos, deslizándoos, haciendo de todo, es una empuñadura que va bastante bien. Estas dos van guay si queréis abusar de este arma de una manera un poco a más medias largas distancias, que ya os digo, es un subfusil, pero claro, después del bufeo que le han metido los accesorios y a todas las armas, es que todas las armas matan de lejos prácticamente. Por lo tanto, estas dos empuñaduras van muy bien. Pero si queréis utilizar este subfusil en su pura esencia de subfusil, disparar más desde la cadera con un subfusil, que es para lo que están hechos, podéis ponerle el visor láser. ¿Notaremos mucho el retroceso si le ponemos este visor? Realmente no tanto. Yo pensaba que se iba a notar más, pero claro, si estáis jugando, por ejemplo, en una situación super close quarters, que el enfrentamiento más largo lo vais a tener a unos 30 metros, es una buena opción, porque la mayor parte del tiempo os estaréis encontrando a la gente muy cerca. Así que estas tres opciones las vais a ver en todos los subfusiles de la categoría. Luego tenemos la munición, que yo utilizo la reglamentaria de 41 balas, porque al final son más balas y tenemos el mismo daño. Luego tenéis las subsónicas, que bueno, vais a ver que tienen un pelín menos de alcance, pero yo las veo bastante guays, la verdad, las he estado probando y me funcionaban bien, simplemente para tener otras también. Lo que más vais a utilizar es la munición reglamentaria, lo que más es que las subsónicas, no sé, las estuve probando el otro día y me gustaron. Y luego por último las de alta potencia, por si queréis combinar las de alta potencia con la empuñadura ligera BCG para disparar un poquito más de lejos a la gente, os va a ir bastante guay. Y luego las mirillas, como ya os he dicho antes, quedaos con la holofusión, que es una de las más importantes del juego, porque es la que más visión periférica os va a dar. Luego también funciona muy bien la holo K8 y la mirilla de hierro, a mí es que me encanta en este arma. Me encanta en este arma y me gusta en muchas armas del juego, pero especialmente en la PBX le da un aspecto estético que me flipa y además está bastante bien. Yo veo bastante guay a la gente cuando disparo con la mina metálica. Así que esto es la PBX, gente. Vamos con la PP29, que la tenemos por aquí. Este arma, vamos a ir con lo primero y así lo descartamos, que es que no lleva accesorio para empuñadura, nada inferior. No podemos ponerle tampoco láser, no podemos ponerle nada. La munición, que mejor le va. Desde mi punto de vista es la munición predeterminada, porque tendréis 64 balas en el cargador y la otra que le va muy bien también es la de alta potencia, que son 53 balas, son menos, pero tendréis un poquito más de daño, aunque penalizando un poquito la cadencia. Luego podéis poner las balas subsónicas, que realmente no están mal, ¿vale? Tienen más daño, como las de alta potencia, tienen más daño que la munición predeterminada y bueno, no sé, pero tendréis menos cadencia, bastante menos cadencia. Entonces, bueno, probadlas, a ver si os gustan y tal. Yo prefiero llevar estas dos de aquí. La mirilla, como ya os he dicho, la holofusión, en este arma en concreto a mí me gusta más esta mirilla y no la de hierro, aunque la de hierro también, si os gusta, la podéis utilizar, ya os digo. No vais a notar mucho el retroceso. Y en este arma en particular me gusta más llevar el freno de boca champion, como lo veis aquí, que el compensador táctico. Ya os digo, depende de cada arma, como tenga el desarrollo de su retroceso, ya sea horizontal, vertical, da igual. A mí me está funcionando mejor el freno de boca champion. Vosotros probadlo, ¿vale? Porque los dos son muy buenos. Quiero que tengáis los tres siempre puestos en el arma. Tanto el silenciador encubierto, como el compensador táctico y el freno de boca champion, estos tres es necesario que los tengáis en todas las armas. Luego vamos con la MP29. Con la MP9, perdonad. Aquí tenemos, ya veis, es el mismo desarrollo de accesorios prácticamente. Aunque, exactamente en este arma, tenemos una curiosidad y es que el cargador de 40 balas, a mí me gusta más, porque tienes 10 balas menos que en el de 50. Sí, pero tienes más munición para recargar. El de 50, gastas uno, recargas y ya no te quedan más balas. Quiero decir, tienes dos cargadores para gastar. Cuando llevas la munición de 40, tienes uno puesto de 40 balas y unas 120 balas para recargar. Y esto viene mejor porque no tendréis que cambiar de munición tan frecuentemente. Yo prefiero llevar el de 40 balas. Sinceramente, lo prefiero. Además, tendréis un pelín más de manejo llevando el de 40 que el de 50. Así que vosotros, hacedme caso porque lo vais a notar. Luego las empuñaduras. Tenéis la LWG, como ya os he dicho antes, y la empuñadura ligera. Otra vez, repito lo mismo. La LWG es por si os movéis mucho, saltáis mucho, estrafeáis mucho. Si jugáis un poco más tranquilos, notaréis mejor la empuñadura de la LWG. Enders hizo un vídeo en su canal de YouTube. Es un caer de Battlefield de habla inglesa. Y decía que la LWG le funciona mejor en todo. Pero a mí, por ejemplo, la LWG me funciona mejor en este arma. Por lo tanto, llevad las dos puestas, ya que nos permite el sistema Plus System. Llevar todos estos accesorios, pues llevad las dos y ir haciendo pruebas. Pero los accesorios que veis en pantalla son los mejores. Y en la MP9 volvemos a encontrarnos con el freno de Boca Champion antes que el compensador táctico. Así que aquí vosotros, gente, haced una serie de pruebas. Pero lo más importante es que llevéis siempre estos tres cañones. Lo que más utilizo yo con la MP9 es el silenciador encubierto. Porque es el arma que más utilizo para hacer flanqueos. Es el subfusil que más me gusta del juego. Por lo tanto, me gusta hacerme rachas muy largas con ella sin que me detecten. Vamos a pasar con la K30, que veremos un mismo funcionamiento de los accesorios. Aquí exactamente no me gusta utilizar mucho el compensador táctico, la verdad. No es que me apasione, porque es un arma que tiene un retroceso vertical más pronunciado que el resto de subfusiles. Por lo tanto, el freno de Boca Champion, que es un poco más insistente en el retroceso vertical del arma, me gusta más utilizarlo. Aunque otra vez podemos encontrar el silenciador cubierto para hacer flanqueos. Otra vez, utilizad el cargador más grande. En este arma de verdad queda exactamente igual que llevéis el de 50 balas, porque es que este arma no tiene ningún sentido. Si podéis utilizar otro subfusil en este juego y podéis evitar la K30, por favor, hacedlo, porque es que este arma da mucho asco. Tiene el time to kill seguramente más rápido del juego. De las armas automáticas, evidentemente, me parece exagerado. Empuñadura con este arma yo sí que sí utilizo la LWG sin ninguna excepción. He probado muchas empuñaduras en este juego y realmente, como es un arma que utilizo muy poco, no tengo ni las empuñaduras bien puestas. Podéis ponerle esto o bien, como es un arma que va muy bien de cadera, porque este arma es que es una picadora de carne, yo recomendaría que lo utilizaréis más con el visor láser. Ya os digo, yo no lo tenía puesto porque este arma no la toco prácticamente, solo la utilizo cuando me la canjeáis en mis directos de Twitch porque me queréis tocar los huevos, porque es así. Pero yo no la suelo utilizar, ¿vale? Así que ponedos el visor láser y combinadlo con uno de estos accesorios hasta que encontréis vuestro sweet spot. Ya os digo, lo que veis en pantalla es lo que mejor funciona en general. Vamos a irnos ahora con la categoría de los rifles de salto, una categoría que estoy jugando mucho más actualmente y que me está gustando mucho, casi más que los subfusiles estos últimos días, porque es que los subfusiles, mirad las maestrías que tengo, 126 con la P29, 129 con la MP9, la he utilizado mucho, la PBX tengo 77 también. Pero fijaros con el M5A3, se está convirtiendo en mi arma más utilizada, ¿por qué? Porque no sé, tiene algo este arma que me gusta mucho. La combinas con accesorios diferentes y aún así sigue reventando mucho, por lo tanto vamos a ver por qué mola tanto este M5A3. Este arma ya tiene un poquito más de misterio, porque tiene unos ciertos cañones que le reducen el retroceso, otro le aumenta mucho la cadencia y luego tenemos el silenciador de toda la vida. Yo con la combinación que más me está gustando llevar este arma es con el silenciador cubierto, para no aparecer el minimapa, pasar un poco más sigilosamente, tenemos la mirilla de punto rojo Olofusion otra vez, podéis utilizar también la Olo K8 o la mirilla de hierro de este arma, también está bastante bien, bastante fresca. Y luego el cargador que más me gusta utilizar es el de combate de cerca, ¿por qué? Porque aumenta la cadencia del arma, si os fijáis, si vamos al cargador de cargador ampliado, el de 41 balas tenemos 800 de cadencia y si utilizamos el de combate de cerca tenemos 850. Y si esto lo combinamos con el cañón corto del arma, que nos proporciona hasta 910 balas por minuto, es que esto ya se convierte en una absoluta bestia y es con lo que más utiliza la gente este arma, con el cañón corto y con el combate de cerca. Aunque también os digo una cosa, si utilizáis el cañón corto y el cargador de 41 balas, vais a matar prácticamente igual, el Tentu Kill del arma será el mismo. Así que estas dos combinaciones, que sepáis que son muy importantes. En este arma a mí no me gusta utilizar mucho ningún freno de boca, más que nada porque le estamos quitando mucha cadencia, fijaros que del cañón corto al freno de boca champion se van unos 110 de cadencia, esto no lo estaréis viendo porque lo está tapando mi cámara, ¿vale? Pero os lo digo yo, perdéis 110 de cadencia. Así que a mí lo que mejor me ha funcionado es el silenciador, el combate de cerca, la empuñadora LWG o también os puede funcionar bien, como ya os digo, la BCG depende de vuestro estilo de juego. Y luego el visor láser, pues a veces me apetece llevarlo con el cañón corto y con el combate de cerca, porque es que de cadera vais a meltear a la gente, los vais a fundir. Así que quedaros con esto con el M5A3, porque con esta combinación vais a ser indestructibles. Vamos a pasar con el AK-24, una de las armas que más estoy utilizando estos días, porque, no sé, es muy bonita, al final es un AK, y va muy bien para medias largas distancias. De cerca también va bien, pero no es su mejor campo. Empecemos con el cargador, porque mucha gente utiliza el de 50 balas, aunque a mí personalmente no es el que más me gusta, llamado misterio de la vida, pero a mí me funciona mejor el reglamentario ampliado. Y luego también tenemos el de alta potencia, el de alta potencia, que sepáis, que sube de 52 puntos de daño a 57, si le metes una bala, pues no se va a notar tanto, pero cuando le metes ya 3 o 4 balas al enemigo, esos 5 puntos adicionales de vida que le quitas, pues ya se van notando. El cargador de alta potencia ampliado lo combino mucho con la empuñadura ligera BCG y con el compensador táctico cuando estoy untintando, mata a la gente un poco más de lejos. Si estoy en el tinglao, si estoy en una situación de muy close quarters, lo que más utilizo es el reglamentario, la medida de punto rojo, el silenciador y la empuñadura LWG o la BCG. Aquí ya cada uno, como ya os digo, vuestro estilo de juego es el que manda. Y luego el visor láser, si lo queréis probar, probadlo, pero ya os digo. En los riesgos de asalto lo más importante son estas dos empuñaduras. Vamos a pasar ahora con el SFAR, una de las armas favoritas de esta clase. A vosotros os encanta este arma, siempre me lo decís en los directos, en la caja de comentarios os encanta el SFAR. A mí también me gusta mucho, pero prefiero la K24, ya sea por nivel estético o por lo que sea. Pero este arma, la manera que he encontrado de matar a la gente siendo unos completos sinvergüenzas, es utilizando la alta potencia tambor o la alta potencia normal. Da un poco igual cual lo utilizáis, los dos tienen el mismo daño, pero evidentemente el tambor tiene más capacidad de balas, tenéis 41 balas. Y lo combino con la granada de humo. ¿Por qué? Porque la granada de humo ahora mismo están muy bufados, las granadas de humo ahora explotan mucho más, y es humo que cubre bastante, que es como tenía que ser. No como al principio del juego, que eran unas pelotitas de humo que no tapaban ni un soldado entero. Pues utilizo mucho estas, aunque ya os digo, las incendiarias también van muy bien, y las explosivas, que no sé por qué tengo puestas las antitanques, también van bien contra infantería. Aunque si queréis utilizarlo más contra tanques, pues la granada antiblindaje va a ser the way to go. Luego, sistema de cañones. Como ya os he dicho antes, compensador, táctico, y tenemos el silenciador cubierto. Yo aquí también combino la SFAR con el cañón ampliado, aunque nos quite cadencia, porque a veces me gusta jugar un poco más estático con este arma. Y la combinación del cañón ampliado con el cargador de alta potencia, tambor, el que queráis, y una mirilla un poco más larga como la X6, en modo simiautomático podéis hacer unos destrozos casi como un DMR. Aquí ya os digo, es una opción que yo muy de vez en cuando utilizo, y la tengo ahí puesta por mira. Pero la que más vais a utilizar, gente, la mirilla punto rojo, cargador de alta potencia tambor, compensador táctico, y lanzadas a vuestro gusto. Aquí de verdad, a vuestro gusto. Vamos con el AC42, un arma que no estoy utilizando mucho últimamente, y que es una de las que más me gusta del juego, la verdad. Esta empuñadura no la vais a ver mucho en esta guía, de hecho creo que es el único arma donde llevo esta empuñadura, porque, no sé, ya sé que te da precisión estática. En concreto, esta empuñadura te da precisión estática, pero, de alguna manera, es la empuñadura que mejor me va para que el arma sea un completo láser con las ráfagas. Podéis probar otras, de verdad, probad si queréis la BCG o la LWG, pero como es un arma que yo de normal utilizo un poco más del chill, un poco más quieto, un poco tal, esta empuñadura me va muy bien. Luego, reglamentaria cargador ampliado, el que más balas os dé, también podéis utilizar el de alta potencia, aunque os bajará la cadencia, pero ya os digo, tiene 5 puntos más en cada bala que soltéis de salud, vais a quitar 5 puntos más en cada bala que soltéis. Es una opción interesante también. La medida de punto rojo aquí sí que obligatoriamente, la medida del arma, la medida de hierro del arma no es muy especial. Y el compensador táctico sí que sí es el que mejor le funciona a este arma. Es que os reduce un montonazo el retroceso y vais a ser unos láseres soltando el rack, rack, rack. Es brutal. Luego también podéis poner el silenciador cubierto, por si queréis, lo que os digo siempre, ser un poco más invisibles en el minimapa, para pasar un poco más inadvertidos por ahí, ¿no? Vamos a pasar con la categoría de ametralladoras ligeras. Aquí no hay mucho misterio, gente de verdad. Con este arma en concreto, con la LCMG, hay una combinación en concreto, que sería mirilla de punto rojo, combate de cerca munición, porque os va a dar más cadencia, la empuñadura LWG, y luego os ponéis el cañón corto. La empuñadura LWG la podéis cambiar, como ya os he dicho, con la BCG, pero, gente, lo que veis en pantalla, mirilla de punto rojo, o la de hierro, da igual, la que más se os cómoda, pero esto es lo que no tenéis que cambiar, y es el cañón corto y la munición de combate de cerca, porque vais a destrozar a la gente. Vais a ganar una cantidad de cadencia que vais a ser imparables. Vamos un poco con la PKP, que es un arma que no tiene tampoco misterio. Tenemos el cagador de alta potencia ampliado, mirilla de punto rojo, freno táctica ARCOM, que es el de retroceso horizontal. No sé por qué lo tengo puesto, la verdad es que preferiría un poco el freno de boca de retroceso vertical, pero como no lo utilizo nunca, porque este arma está absurdísimamente rota, y sigue estándolo, estaba mucho más rota antes, pero es que sigue estándolo. Este arma ha estado rota siempre, y yo creo que lo va a estar siempre. Por lo tanto, lo que veis en pantalla, gente, mirilla de punto rojo para que os sea más fácil ver a la gente, alta potencia ampliado, el freno de boca champion para retroceso vertical, porque este arma actualmente tiene bastante, y la empuñadura no se la podéis cambiar, así que no hay misterios, gente. Pasamos con los DMRs, con el DM7, una de las armas que más me ha gustado levear, porque es un arma complicada de matar a la gente, hay miles de opciones mejores que esta en todo el juego. Y lo que más ha funcionado a mí, chavales, lo que mejor me ha ido, es la munición predeterminada, es la que mejor relación tiene entre cadencia y daño, y capacidad del cargador. Luego tenéis la mirilla de punto rojo, tenemos luego el compensador táctico como siempre, y también el silenciador cubierto, lo podéis utilizar también en los DMRs, porque va bastante bien. Y las empuñaduras, la LWG o la BCG, ya os digo. Con este DMR igual os va mejor coger una BCG, porque es un arma con la que vais a disparar más quietos, no creo que vayáis a rushear tanto con este arma. El combate de cerca es una munición que me lo he preguntado a veces en el streaming, que si va bien, y sinceramente a mí no me gusta tanto, porque la predeterminada tiene prácticamente la misma cadencia y más daño. Aunque tengáis cuatro balas menos, vais a matar más rápido a la gente con esta munición predeterminada. Pasemos con el SVK, sería prácticamente el ZH29 de Battlefield V, es el más parecido. Podéis ponerle la medida de punto rojo como siempre, o una más larga, porque aquí ya estamos hablando de un DMR, que tiene una cadencia muy lenta y que tiene mucho daño, por lo tanto una medida telescópica os puede ir muy bien, o una medida un poco más de medio alcance. También en el DM7 lo podéis utilizar. Y luego, la munición, realmente no hay mucho misterio. Cuando desbloqueéis el cargador de alta potencia de 15 balas, o la reglamentaria de 15 balas, o el de alta potencia, utilizad el que queráis. El de alta potencia tiene un daño, vamos, impresionante, para matar a la gente de dos balas prácticamente. El cargador de reglamentario ampliado, tendréis 16 balas en el cargador, para poder corregir si os equivocáis. Luego, cañones. Aquí ya lo que queráis. Yo lo utilizaba con el silenciador, porque es que no perdía nada de daño, no pierdes daño con este silenciador cubierto, y así pasaba más inadvertido, y si estaba campeando en alguna roquita, estaba jugando una posición un poquito más atrasada, la gente no me veía el minimapa, porque no me enseñaba. Por lo tanto, esto combinado con la mira telescópica, y la munición de alta potencia con el silenciador y tal, pues podéis hacer unos destrozos, sin que nadie se percate de lo que estáis haciendo. El cañón corto también os va a ir muy bien, porque os va a aumentar la cadencia del arma, y si queréis una versión del arma muy agresiva, podéis utilizar el cañón corto, la mira de punto rojo, la munición predeterminada, y la empuñadura LWG para rushear un poco más. Empuñaduras estas tres, la que queráis. Este DMR va a tener retroceso siempre, tiene un retroceso como así, hacia la derecha, hacia arriba, y lo va a tener igual con las tres empuñaduras. Así que aquí, la que más os funcione. Yo la LWG, porque me encanta también estéticamente, y se la pongo. Vamos ahora con el V-car, que es una de las armas menos utilizadas del juego con diferencia. No hay misterio, chavales, lo que mejor os va a ir, mira punto rojo, cargador más grande que tengáis, disponible, la empuñadura LWG o el visor láser, os van a ir muy bien, y luego el cañón corto. El cañón corto aquí es imprescindible, porque os aumenta la cadencia bastante. Podéis también sumarle el silenciador, por si estáis haciendo algún flanqueo, como ya os he dicho, pero el cañón corto en este arma es que va muy bien. Vais a poder cliquear mucho más rápido, para aumentar la cadencia del arma. Que ya os digo, la cadencia de tiro 520 balas por minuto, capearla con el dedo, es muy, muy, muy difícil, pero para el que tenga el dedo más rápido, el cañón corto le va a ir muy bien. Vamos ahora con el arma de la temporada 1, la BSV, que ya os dije los accesorios que tenéis que utilizar en el vídeo que subí, nada más salió en la temporada 1, porque este arma es que es un espectáculo, importantísimo. En este arma es esencial, y es lo único que tenéis que utilizar. El cañón corto, ya está. El silenciador recortado, porque este arma ya sabéis que va siempre silenciada, este cañón es el que tenéis que llevar siempre. En puñaduras, la WG o la BCG van a hacer prácticamente lo mismo, porque este arma es un láser, no tiene retroceso nunca. Le pongáis lo que le pongáis, aunque le quitéis todo, es que va a seguir siendo un láser, os lo digo yo. Y luego, cargador, el que más os va a ir, el que mejor os va a ir, es el de alta potencia en ampliado, y si combináis estos cuatro accesorios, la mirilla realmente da igual, pero estos dos accesorios, el cañón corto, con la alta potencia de 20 balas, y ponéis el arma en automático, tenéis un destructor de planetas, porque es que esto de verdad, vais a matar de 3 balas, a 5 metros, a 100 metros, a 1000 metros, conserva todo el daño a cualquier distancia, es una exageración. Y ya si queréis probar la versión de su fusil, que tiene este arma, lo más parecido a un Asval, el Asval que tanto nos gusta de Battlefield 4 y Battlefield 3, podéis ponerle la munición de combate de cerca, o la munición de cerca subsónico, que prácticamente son lo mismo, no cambia prácticamente nada, le podéis poner la empuñadura que queráis, realmente es que es un láser este arma, da igual que empuñadura le pongáis, como si le ponéis el visor láser, es que va a ser una locura, y luego el cañón corto lo tenéis que mantener, y la mirilla la que queráis, lo único que tenéis que cambiar es el cargador, de alta potencia, por el de combate de cerca, y transformaréis este BSV en un Asval de toda la vida. Tenemos listos ya los DMRs, vamos a ir con los snipers, que no los he utilizado mucho, a diferencia del primero, el primero es que me encanta este sniper, es gente de verdad, es una delicia, la mirilla que más utilizo gente es la x6, ay perdona, la x8, podéis ponerle también la x10, para poder aumentar un poquito más, y poder ver un poco más de lejos, por si jugáis acostados, la x10 es vuestra mirilla, aunque la x8 a mí, es la que más me mola, para jugar un poco más agresivo, poder jugar a medias distancias, poder jugar a largas, esta es la todoterreno, la x8. La mirilla de punto rojo la llevo, porque es que de cerca matáis de un tiro al pecho, con la munición de alta potencia, matáis de un tiro al pecho, de uno, cuando si el enemigo está a unos 15 metros, creo que es el máximo, le matáis de un tiro al pecho, por lo tanto, pues oye, es una munición interesante también, pero la que más utilizo es la predeterminada, porque tienes más cartuchos en el cargador, y poder estar spameando más balas todo el rato. Luego, cañón ampliado, el largo, velocidad de proyectil gente, con el sniper es esencial, y estoy súper contento con él. Si queréis poner un silenciador, como el encubierto, por ejemplo, o el normal, da igual cuál pongáis, este os va a quitar daño, y el cubierto no os va a quitar daño. Aquí a nivel estético, ponedos el que queráis, porque al final, si le des un tiro en la cabeza, lo vais a matar igual con este que con el otro. Así que aquí podéis ir con este, con el 6KO, porque estéticamente le queda mucho mejor al arma. Empuñadura, la WG para movimiento, es la que mejor me va. ¿Por qué? Porque con el sniper tendréis estas típicas fights, cuando estáis apuntándoos mutuamente con otro enemigo, y estáis haciendo el jueguecito este del movimiento, con esta empuñadura perderéis menos precisión, cuando estéis moviendo y disparándoos. Así que para mí, esta es la mejor opción, aunque el Bipo de ADR, si jugáis en una roquita costados, en una cobertura apoyados, os va a ir mejor. Así que chavales, este es el mejor sniper del juego, LSWS, si queréis empezar a subir snipers, empezad con este, con esta misma configuración, mirilla x8, cañón largo, munición de alta potencia o predeterminada, y empuñadura LWG. Os va a encantar. Vamos ahora con el DXR, gente, que también es un sniper interesante, aunque es inferior en rendimiento al SWS, no tiene la misma velocidad de proyectil, porque este creo que la tiene un pelín más alta, es creo que lo único que lo diferencia, aunque la potencia de los cartuchos que tiene la alta potencia, si podemos ver, es exactamente igual, que el SWS tiene también 90 de potencia, quiero decir, lo único que se diferencia el DXR del SWS, es que no es tan polivalente, no es tan efectivo en cualquier situación, es un pelín más lento, pero tiene una caída de bala prácticamente mínima. Y claro, para meter cabezas a largas distancias, este sniper puede ser un poco mejor que el SWS, y no le podéis cambiar el bipode, o sea, aquí, como podéis estar viendo, el juego nos está diciendo ya, que este sniper es para jugar un poco más quieto, y buscar mochas a más largas distancias, porque si no, nos dejaría equipar una empuñadura, o nos dejaría equipar otro tipo de accesorio inferior, pero como solo nos deja equipar el bipode, ya nos está invitando a quedarnos un poco más atrás, acostarnos en alguna cobertura, en algún bordecito apoyando el bipode, lo mismo de antes, gente, mirilla por 8, la mejor que hay, podéis equiparos evidentemente una más larga como la por 10, para ser un poco más efectivos a larga distancia, porque dejaros la puesta aquí si queréis, y el cañón largo, otra vez es lo mejor, porque os añadirá más velocidad de proyectil, ¿os quitará cadencia? Sí, os quitará cadencia, pero, da igual, con este sniper lo que buscáis es, que el tiro entre sí o sí donde apuntéis, ahí tenemos el DXR1, y ahora vamos con el NTVW50, que es uno, es que es un arma que da mucha risa gente, porque es que matáis de un tiro al pecho, a unas distancias irrisorias, aunque el tío esté a unos 50, 60 metros, 70, no sé cuánto es el límite, pero es que matáis de un tiro al pecho, ¿vale? Tiene una cadencia muy, muy recortada, quiero decir, tardas mucho en te disparar, y darle al cerrojo, y recargar, también tardas mucho en recargar el arma, pero gente, es que matáis de un tiro al pecho, de un tiro al pecho matáis, solo tiene dos tipos de munición, la antimaterial, que es la que os viene de serie, es la que mejor funciona para mí, y luego tenéis la antimaterial antitanque, que es de alta potencia, que es para los vehículos, realmente, podéis llevar esta siempre, porque vais a hacer igual de daño a la infantería, que a los vehículos, porque aquí pone que tiene el mismo daño, pero la antimaterial a mí me gusta más, porque tenéis un proyectil más en el cargador, podemos observar que solo tenemos un pipo de disponible, no podéis poner ningún tipo de empuñadura, así que aquí no podéis cambiar nada, el cañón es el de fábrica, y la mirilla, pues otra vez gente, la por 8, si queréis jugar a gusto con este sniper, la por 8, aunque yo la he estado jugando últimamente, con la mirilla de hierro, o con una Raven 4, o una por 3, una que se acordita como si le ponéis esta mirilla, y es que vais rusheando con este arma, persona que pilláis por delante, persona que le metáis el tiro en el pecho, está muerto, desaparece, lo enterráis, así que si queréis una opción muy divertida, para desconectar del resto de armas en este juego, el NTVW50 es vuestro arma, y finalmente chavales, vamos a acabar con las escopetas, que es la categoría que menos he jugado, aunque os voy a dar evidentemente, una serie de tips para que las juguéis, la que más me gusta a mí, es la MCS 880, porque estéticamente es una escopeta, es como que notas que tienes una escopeta encima, es una escopeta de corredera, y eso me encanta, perdigones número 1 o número 4, aquí realmente hay un debate por ahí, que dice la gente, no, es que a mí me van mejor los 0-1, a mí me van mejor los 4, los 4 tenéis más potencia, pero tenéis menos precisión, y por lo contrario, en los perdigones número 1 tenéis menos potencia, pero más precisión, por lo tanto aquí, lo que queráis, probadlos porque los dos van bien, yo con los dos mato, ¿vale? Con los dos mato, no tengo ningún problema, con una escopeta tampoco vais a ir a buscar un tiro muy lejano, ¿no? Sobre todo con los perdigones. Hace no mucho, la munición de flecha estaba excesivamente rota, perdonad, la munición de dardos, estaba excesivamente rota, de hecho tenéis un vídeo en mi canal de YouTube de hace unas semanas, que se llama la mejor arma de Battlefield 2042, porque es que con los dardos puestos, estaba matando a gente de un tiro a unos 40 o 50 metros, era increíble, pero han nerfeado ya los dardos, y ya no son tan efectivos. De todas maneras, probadlos a ver cómo están, quiero decir, igual siguen rotos, yo como vi el nerf, directamente me cambió a los perdigones, y sigue matando a este arma, así que estas tres cositas que tenéis aquí, estos tres tipos de munición, son los que mejor os van a ir, y si ya sois amantes de la aposta, si sois amantes de las escopetas aposta, las francopetas, que siempre han existido en Battlefield 3, Battlefield 4, podéis poner la munición de aposta, y buscar un poco más los tiros a la cabeza, con la mirilla de punto rojo, porque yo, si voy a espar de cadera, lo siento mucho, pero prefiero la mirilla de hierro, para conservar la estética del arma, ¿vale? Luego, cañones, solo tenemos dos, el normal o el silenciador, a mí este silenciador, estéticamente me pone la tranca, como la torre de pis, así que yo prefiero llevarlo, porque me gusta, no hay más, me quita alcance, me la suda, yo lo llevo siempre, porque me encanta, no hay discusión, queréis llevar el cañón normal, llevadlo, a mí el silenciador este me pone la tranca, como la mismísima torre de pisa, luego llevamos el visor láser, para perder dispersión de cadera, y poder ser más certeros, sin más, es lo que mejor os va a ir, esto es inamovible, o sea, el visor láser, de ahí no lo mováis, ¿vale? ¿Queréis poner una empuñadura para probar? Probadlo, pero ya veréis, que lo que mejor os va a ir, es el visor láser, pasemos a la siguiente escopeta, que es la GVT-45, que sería lo más parecido, a un rifle Winchester de toda la vida del oeste, que es pum, clac, pum, clac, y tiene solo un disparo, no es una escopeta, tiene un solo disparo, como la munición posta, la munición que tenéis que llevar es la de alta potencia, 100%, luego tenéis otra munición predeterminada, pero vamos, la de alta potencia es que tiene más daño, empuñadura, lo que os he dicho antes, ¿vale? Cuando estáis en una pelea con alguien ahí disparándoos, porque con este arma buscaréis sobre todo fights contra snipers, porque es muy parecido a un sniper este arma, en definitiva el LWG os va a dar esa precisión adicional, cuando estáis moviéndose o estrafeando, para intentar meter la mocha, aquí tenéis que llevar la mirilla que todavía no he desbloqueado, que es la x6, ¿vale? Porque cuando busquéis mochas a larga distancia es la que mejor os va a ir, la que más me estaba gustando a mí, aparte de la de punto rojo, porque es muy limpia, es esta x3, porque no es ni una x4, ni es ni una x6, ni es ni una x1, es un punto medio, como las mirillas de Battlefield V, las x3 que estaban rotísimas, pues aquí la tenéis, y luego el compensador táctico, pues bueno, de los que he desbloqueado es el que mejor me va, pero ya os digo, es un arma que no he utilizado mucho, y que quiero subir, y que no tiene mucho misterio, yo la he probado con varios accesorios, y sigue matando igual, tiráis un tiro a la cabeza, dos al pecho, es un arma que, bueno, si queréis buscar un gameplay, que os requiera mucha más skill que el resto de armas, pues esta es una que puede ser muy divertida, porque si o si, vais a tener que acertar a la cabeza, y tiene menos precisión que un sniper, por lo tanto, es un arma un poco complicada de utilizar, y muy divertida. Y ahora vamos con uno de los bicharracos de este juego, ¿vale? Un completo bicharraco, porque esto no tiene sentido, es una escopeta automática, mantienes el click izquierdo, y pa, 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 destrozas, ¿vale? Seguramente de las armas que habéis estado viendo, igual os he enseñado algún clip, por la derecha, por arriba, para que veáis un poquito el desarrollo de las armas, pero es que esta gente, en este cargador, tenéis 21 cartuchos para disparar, 21, y matáis de 2 o de 3 cartuchos a la gente, eso sí que si encontráis, a una fila de 10 personas, 20 personas, y empecéis a spamear esto, es que vais a hacer una carnicería, y aquí gente, sí o sí, tenéis que llevar esto, cargador de tambor, la mirilla da exactamente igual, porque no vais a apuntar con este arma, no vais a apuntar, todo de cadera, cargador de tambor, y visor láser es lo que más vais a utilizar, y luego aquí, ya que cada uno haga lo que quiera, porque realmente, del cañón corto, al silenciador, pesado tipo 4, vais a perder daño, vais a perder daño al silenciador, pero a mí el silenciador este, vuelvo a repetir, me gusta mucho estéticamente, y también va a ocultar vuestra posición en el minimapa, y el cañón corto, pues a ver, tendréis más daño, vais a reventar a la gente, pero aparece en el minimapa, yo la llevo utilizando, desde que la empecé a utilizar, y desbloqueé el silenciador este, hasta que le he terminado de farmear la maestría completa, como veis aquí, y el silenciador me ha ido perfecto, me he hecho partidas de 80, 90, 100 kills con este arma, aún llevando el silenciador, así que aquí, vosotros lo que queráis, y luego por último, la ballesta, no le he jugado nada, realmente no tiene misterio, la mirilla que más os guste, cañón no se le puede cambiar, y la munición tiene, el perno explosivo, que es contra vehículos, o para enganchárselo a la gente, que también va muy bien, por si queréis pasaroslo guay, es un arma para pasárselo bien, este arma ya no es para trejardes, para pasárselo un poco mejor, luego el grupo de pernos, que lanza más, pues bueno, conversión en grupo de pernos, tira una dispersión, y luego tenéis aquí el perno estándar, que es el que mata de un tiro, que es el que llevo yo, y luego la empuñadora, podéis poner la que queráis, aquí yo creo que lo que mejor le va a ir a esta ballesta, es la LWG, porque vais a moveros mucho, y nada gente, matáis de un tiro al pecho a unos 20 metros, luego ya tenéis que meter dos, o un tiro a la cabeza de lejos, así que no hay más gente, no tiene mucho misterio, y hasta aquí chavales, la guía de armas de Battlefield 2042, se ha quedado un vídeo bastante largo, pero me ha apetecido apretarlo todo en un vídeo, de esta manera, cuando queréis entrar a verlo, lo podéis ver, no tiene mucho misterio, ya habéis visto muchos de los accesorios, la empuñadora BCG, la empuñadura LWG, el cañón corto, el silenciador encubierto, la medida de punto rojo, muchos accesorios se repiten, los cargadores grandes se repiten mucho también, por lo tanto ya veis que, desde que hicieron el rework de accesorios, y desde que cambiaron las estadísticas de muchas de las armas, es bastante sencillo saber configurar un arma, así que nada gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo, sentirlo mucho si se ha alargado demasiado, pero bueno gente, aquí estamos siempre para ofreceros el mejor contenido, da igual si me tengo que explicar mucho más, y gastar más saliva, prefiero que os quede todo muy claro, más que no explicarme bien, así que nada gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que tengáis un muy buen día, y chao chao.